¿Cómo se ha vuelto loco? Ahora, uno de los deportes como parte de educación decide que se dedica profesionalmente. Imagínate, en España empezamos a ser conscientes de que el deportista no es un cachondo que quiere vivir al aire libre, tocándose el bolo y viviendo muy bien, a partir de Barcelona 92. Tú imagínate, en esta casa, uno de los deportes como parte de educación y acaba el tío con sus dos responsabilidades de adolescente y de joven con la mili y dice, bueno, dejo de la carrera y ahora quiero ser jinete. Claro, se ha vuelto loco, totalmente, se ha vuelto loco. Entonces, chico, has tenido hasta aquí ayuda y apoyo. A partir de aquí, búscate la vida. Y fueron unos años muy, muy difíciles hasta que yo llegué arriba y entonces recuperé esa ayuda. ¿Y el cierre de tu carrera profesional es en Londres o vas a seguir? Pues mira, lo tengo programado, sabes que esto de los caballos es muy difícil y mucho más cuando no depende de ti. Más o menos hasta Londres tengo programado seguir con este gran esfuerzo y este sacrificio. Me cuesta mucho porque mis hijos, pierdo mucho tiempo estar con ellos, pero lo tengo programado hasta Londres. No sé si un poquito antes, no sé si un poquito después, pero ese es un poquito mi pronóstico. Y tengo un caballo que tengo posibilidades de por lo menos estar en los campeonatos de los años futuros y acercarme otra vez al equipo. Ojalá sea así y pueda completar mi carrera deportiva. Pero, en fin, nunca se puede decir.